El cohete Starship de SpaceX explota durante su primer vuelo de prueba, un revés para la exploración espacial. SpaceX se compromete a investigar y mejorar la seguridad para futuras misiones. El cohete Starship de SpaceX, diseñado para llevar humanos a la Luna y a Marte, ha sufrido un desafortunado incidente durante su primer vuelo de pruebas en Texas. La explosión del cohete fue captada en vivo durante la transmisión de la compañía propiedad del magnate Elon Musk. El lanzamiento del cohete gigante se llevó a cabo sin problemas a las 8.33 am hora local, desde la base espacial de SpaceX en Boca Chica, Texas. La misión era separar el propulsor de la cápsula Starship tres minutos después del lanzamiento, pero hubo un desmontaje no programado y el cohete explotó. El accidente del cohete Starship ha sido un revés para los planes de SpaceX de llevar humanos a la Luna y Marte en un futuro no muy lejano. En su cuenta de Twitter, SpaceX informó que Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa. SpaceX ha expresado su compromiso de investigar el incidente y mejorar la seguridad de sus futuras misiones. Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria, escribió en un hilo de Twitter. El cohete Starship de SpaceX ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de Elon Musk y su empresa, con la intención de llevar humanos a otros planetas y expandir la exploración del espacio. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas? Y para más detalles no olvides visitar www.debate.com.mx